Y dígame quién es el campeón del 34, por favor, hasta ahora nadie me dice nada. ¿El campeón de qué? Del 34. ¿Italia? No. No es el agua alianza. Claro, claro. El agua alianza, ¿no? Faltan Castor, Paco, Negrini y la gente reclama. Faltan los Eriks. A la gente le llega el pincho. Ah, no, le dice el pincho, ¿no? Al ñol. No, mentir. No, eso fue hace rato, pero ya fue temprano, las 11. Cuando viene Eric para que lean los superchats. Ah, la próxima semana. El fiscal. El fiscal ya viene. No, dice que el miércoles ya. El miércoles está. Ya está, está más recuperado. Sí, ya está más recuperado. No lo hace renegar, pero está estresado. ¿No quiere acuerdos en la selección? Está huevón, Eric Gozón. ¿Cómo no quiere acuerdos en la selección? Está muy gordo. No, 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 ha bajado de peso. Ha bajado, ¿no? Pero todavía está gordito, ¿ah? O sea, le sobran unos 3 o 4 kilos, ¿ah? Eso es cuando estás acá. No, pero es que también su contextura es así. Sí, él es un poco rebordente, ¿no? Pero cuando era chivolo no, ¿ah? Cuando era chivolo no, ¿ah? Bueno, cuando era chivolo no, ¿ah? Nadie, pero nadie. Todos somos flacos. Mira, ahí yo me acuerdo que un día fuera a San Martín. Teníamos un partido ahí con la gente de Chino Rivera, ¿no? Y había un partido de chivolos de 15 años. ¿Ya? 15 años, ¿ah? Puta, ahí en la cancha sintética. Por donde entrabas, ahí estaba la cancha y yo me pongo a ver. Estos chivolos de 15 años me asilaba a ver menores siempre, ¿ah? Ya. Puta, esa cancha creo que no tiene las dimensiones más grandes. Pero es sintética. Difícil de jugar. O sea, había mucha marca, mucha marca, ¿no? Ya. Pero había un chato que la paraba. Pic, pic, pa, pic, pic, pa. Ya. Se tiraba al piso, la recuperaba. Pic, pa, pic, pa, pic, pa, era el mejor de todos, pero lejos. ¿Ya? Y viene Macías, le digo, ¿quién es ese huevón? Ese es el mejor de todos lejos, le digo. De estos 15 años, ese es el mejor. Ese me lo he traído de Guamachuco, viejo. Claro. ¿Cómo así, le digo? Nada, que fuimos a jugar con la San Martín y contra el equipo de Guamachuco, la sierra. Y puta, nos dio un espectáculo, huevón, en el primer tiempo. Nos dio un baile, huevón. Nos dio un baile. Tanto así, que para que no nos sigan bailando, yo le dije al entrenador que se ponga la camiseta de Alianza y que juegue el segundo tiempo para Alianza. Ya. Y dicho y hecho. Juegó para Alianza el segundo tiempo y la rompió. San Martín, perdón. San Martín, no Alianza. La San Martín. Macías trabajaba ahí en San Martín. Y se lo trajeron a San Martín. Claro, vino joven. Vino joven y de repente, jueves, no ha venido jueves a entrenar. O sea, no fue la primera vez. Viernes, no ha venido jueves a entrenar. La madre, yo. Sábado, nada. No, no cueva. No cueva. Se había ido el huevón a Guamachuco. Porque jugaban por la res. Te regalaban una vaca al ganador. Una vaca. Una vaca. Una vaca. Y entonces jugaban por la vaca. Y luego se fue de acá. No dijo ni mierda. Se quedó callado. Se fue a jugar por la vaca. Ya. O sea. Guamachuco. Lo querían votar. Ya lo habían ascendido primera. Y lo mandaron a Becerro. Yo tengo una anécdota. Yo me acuerdo que Cristian, cuando te acuerdas que Marcale lo empezó a llamar también. Yo estaba ahí. Y llegó un par de veces tarde también. A veces. Pero era, yo no sé. No, no lo veo. O sea, puede pasarte, ¿no? Puede pasar. Alguna, 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 alguna emergencia. Pero en el fútbol. Pero, claro, no se ve tan bien eso. En el fútbol más, tú sabes que es como cuando faltas y no es como un trabajo normal que dices, oh, he pasado mi descanso médico y normal. No, en el fútbol tienes que llegar. Porque si no tienes, te das las suspicacias. Es, puedo estar, ¿me entiendes? Estás herido. Algo te pasa. Te has metido una borrachera el día anterior. O sea, todo lo que puedes pensar. Entonces, no es bueno para... Tienes que llegar. Tienes que llegar. Así llega reventado, llega. Es verdad. Es verdad. La realidad es esta. No es un trabajo igual que un trabajo de oficina, ¿no? Ah, sí, ¿no? Pero, ñol, 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 hermano. Para eso es un maniquí de verdad. ¿Por qué? No seas malo. La gente está que escucha, pero mira para allá. Mira para allá. ¿Quién va a ser campeón del clausura? Para mí, es fuerte en cristal. Es fuerte en cristal. Pero todo se define en esa fecha, ¿no? Cuando juegue cristal con la U. Yo veo mejor la U. Ojo. No, espera, espera. Ojo que, ahora, este, este... Ferrari, yo soy campeón. Pasado mañana. Pasado mañana la tiene complicada. Tarma. En Tarma es complicada. Yo creo que le dan en Tarma. ¿Sí? Lo veo mejor a la U. Pero, pero, pero... Pero Cristal está jugando de la mano de Yotun. Sí. La está rompiendo Yotun. Fue el mejor de la fecha. Para mí fue el mejor de la fecha. Qué rico control. Aparte de Yosimar. Qué rico control. Así, acá. Llega. Otro toquecito para comodarle. Llega. 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 Creo que es uno de los que mejor llega el partido del eliminatorio. Sí. Y es más, le ha despertado el verdadero Yotun. Ah, el Yotun. Claro, talentoso. El callado talentoso. Me da gusto porque la verdad que es un buen muchacho. O sea, yo sí lo conozco de chiquito y él es un chinchín tipo uno. ¿Siempre jugó tan bien? Sí, siempre jugó. Siempre tuvo buen pie. Creo que este es el puesto. Era rápido. El puesto. Es rápido. Ese es su puesto. Ese es su puesto. Claro, su puesto. Porque cuando era marcador. Por ejemplo, a mí me gustaba el marcador también. O sea, bien. Pero creo que ha encontrado el… Escúchame. Él jugaba con Gareca al costado del seis. De Tapia. De Bayón al comienzo. Claro. No, y después de Tapia. Claro. No, este… Creo que ahí fue lo mejor. Ni él es un identiquín. Esta, qué malo. Qué abuso. Ya, pon el superchat, hermano. Ya leí yo, el superchat. Milton Sandoval Rojas, dos soles. Comenten las victorias cremas. El S también Mineros, dice. A ver, Mineros. Cristal creo que ganó bien, tranquilo. No, Cristal lo apuleó. Lo apuleó. No tenía cómo. Es más, yo sabía que lo iba a ganar. No tan fácil. No tan fácil. Y le pudo meter más. Es más, te diría que yo pensé que la U iba a ganar por una forma más abultada. Pero creo que su… La U. No estuvo la parte… Y Cristal, digo, Cristal también ganó fácil. Claro, pero no estuvo entonado. O sea, mejor dicho, no estuvo claro en la definición la U. Valera no estuvo bien. Sí, pero ahí te lo dejo a ti. No, no, yo no. Estoy en modo selección. Ah, ya, ya. Lo dejó, tranquilo. Lo dejó, tranquilo. Hay que darle para adelante. Hay que empujar el carro. No podemos ir contra nuestro futbolista. Exacto. Aparte de eso. Ahora sí estoy en modo selección. No vamos a joder mucho a Valera. Escúchame, aparte de eso, que hay otra cosa. Que no… Un culo le hicieron. No, escaseamos de nueves. Escaseamos. Exacto. Pero es algo que viene de atrás. Ya viene un tiempo, ¿me entiendes? Después de Pablo, hemos tenido una sequía de nueves. Sí, pues. O sea, es lo que… Y hoy Valera es uno de los llamados a hacer que tiene que suplantar en ese puesto. Carajo, y estos ecuatorianos de mierda, puta. Venden en 120 millones a Moisés Caicedo. 140. No, 140 millones de euros, no. Sí. No. 115 más objetivos variables. No, pero lo que te digo es que es la venta más cara de la historia. Y no es delantero, es lo que me llama la atención. Raro, ¿no? Es un volante. Es un volante. ¿Tú pagarías? No sé, vos, pero debe ser buenísimo. ¿Tú pagarías? Lo que pasa es que él va al Brighton y la rompe. Y el Brighton la rompe. La rompe. Entonces, ahí es donde… Pero ese Brighton está jugando muy bien. Muy bien. El técnico es un crack. He leído del técnico. Incapié también estaba ahí. ¿Ah, sí? Claro. El zurdo… ¿No estaba en… ¿Incapié no estaba en Alemania? No, también en Brighton. Ah, en Brighton. ¿Perdóname? Incapié no en el Evercruz. Claro. Pero estaba en el Brighton también ahora. No. No, estás equivocado. A ver, a ver. Revisa. Revisa Incapié. Incapié ha vuelto del Mundial y volvió a Alemania. A Alemania. A Alemania. Sí, claro. Pero yo creo que ha tenido un paso por este… Pero mira cómo es… Pero mira. Mira cómo ahorita justo hablamos. Mira cómo Ecuador ha tenido su cambio regeneracional. Ha ido… No, tiene ya… Entiendes todo… Y ahorita tiene… Ahorita tiene cinco… Estupiñán es el que estaba en el Brighton. Estupiñán. 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 Sí. Y ahí, por ejemplo, Estupiñán no lo tenía yo. Ya tienes cuatro jugadores… Bueno, usted es Estupiñán. ¿Cómo se llama Jordi? Pervis. ¿Ah? Melvis. Pervis. Pervis. Ya. Pervis. Bien pendejos son para los nombres en Ecuador. Creo que había un… Pervis. ¿Tú le hemos dicho se te dijo Pervis, o? Creo que había un jugador de básquet que se llamaba Pervis. No me acuerdo de esto. Sí, sí, sí. Pero era su pedido. El año del 80. Pero te digo… Pero se había Pervis, claro, ¿no? Sí, pone los nombres de… ¿Pervis se hizo? ¿Ah? ¿Pervis se hizo? No sé. Ahorita me vino a la mente, pero lo que te digo… Una vez que yo trabajaba en el estudio de abogados, tenía que sacar una fotocopia, no sé, en Lima. Tú te digas… Antes que yo había un jugador que estaba sacando una fotocopia de la partida de nacimiento de su hijo. ¿Sabes cómo se llamaba el hijo? Brian Adams, joder. Brian Adams. Se llamaba conche en su madre, ¿no? Brian A. Qué malo. Brian Adams. Su nombre es Brian Adams. Lo cagó, lo cagó. No, Brian, ¿no? Brian, está bien. El Brian. Ahora está de moda decir el Brian. Brian, ¿no? Está bien Brian, pero… Brian Adams. Pero ese era su nombre. Era su nombre. Era su nombre. Nombre, Brian Adams. Escúchame, pero es por épocas. Y el amigo, no me acuerdo. Escúchame, ahora de moda Leo Messi, Leo. Leo, Leo, Leo. Leonardo. Neymar. Neymar, van a haber muchos Neymars. De acá… A unos 10, 15 años. Sí, sí, sí. Ya lo vas a ver, ya. Ya, a ver, dale. Recuerden que Erick Gonzalo llega gracias a Olimpo.bet, la casa de apuestas que te paga como un rayo. Muy bien. Bien. Y que tiene las mejores cuotas. Oye, acá está. La gente lo critica a Ñol, pero si Ñol no pueden estar. Es verdad. A Ñol los acompaña cuando no hay nadie acá. Claro. Así es. Cuando está solo ahí sí se despacha, contesta todo. Y cuando digamos nosotros… Esta así buena. Ñol parece un muñeco de ventrilo, ¿no? Creo. Vamos a ver quién lo maneja. Es igualito. De verdad, Ñol. Lo siento, me siento. Lo siento. ¿Te acuerdas que era el tío este que estaba al ocaso? Era de ventrilo, ¿cómo se llamaba? Poi. Déjenlo hablar a Tapir Flaco. ¿Qué dice? Tapir Flaco. Tapir dice un tapir, dice. Qué malo son. La gente viene… Escúchame, la gente viene… Pero rápida. Rápida, rápida. O sea, que saque el exálico hasta con cualquier cosa. Dice que Ñol está utilizando la táctica del oso, ¿no? Se hace el muertito. ¿Qué dice? ¿Me le cae cómodo, Ale? ¿Qué es cómodo? Julio César Morchero dice… Buen análisis, Ñol. Coincido con su punto de vista. Buen análisis. Ñol ha sido bueno que es lo mejor hoy día. Ñol, buen análisis el tuyo, ¿verdad? Damos la bienvenida a miembros de EIG. Edgardo Artieda. Edgardo Artieda dice… Ñol, le estaba mirando el paquete a Eric. Por eso estaba tan concentrado. Castor, mándame a la mierda, por favor. Ándate a la mierda, Edgardo Artieda. Y bien a la mierda. Otro que quiere que le manden a la mierda. Hoy es mi cumpleaños. ¡Feliz cumple! Cristian, feliz cumple y dale U. Dice, ándate a la mierda, huevón. Feliz día, carajo. Bueno, está chupando seguro. Castor, sigue en la mordaza, a la argolla. En la U no dejan entrar a Eric Gonzalo. Ah, pero no sé si… No dejan entrar exitosa. No, claro, no hay contexto. No dejan entrar a presión. Le he pasado a Ferrari y dijo… ¡A este no va! Depresión. O sea, todos los medios de trabajo… Los tres medios de trabajo están aventados. ¿Qué tal concha, no? ¿Qué tal concha? Escúchame. Eso ya se es conchudo. Otro, otro. O sea, a mí me parece que… Mal, pues, mal. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Tiene nada que ver, pero… Que no me dejan entrar a mí. Bueno, por último, ¿no? Yo no voy a ir nunca. Ya. Estefany Valencia Aguar. Y eso que soy de la U. Imagínate si un hincha de la U. Estefany Valencia Aguar. Cuento oficial. ¿Este es ñol o un identikit de la policía? Otro, otro. Naomi Payton. En alianza deben desahuevar… Deben desahuevarse al contratar. Puro vidrio. Y tortugas que complican la campaña. Traigan a Mr. Pete. Y mándame a la mierda para dormir bien. Naomi. ¿Quieres estar a la mierda, de verdad? Ándate a la mierda y a dormir, pero Naomi. No más bravo, niñol. Full cateo, Quique. Ponte firme. ¿Cómo es eso? Es que está bajando la grima. ¡Ah! Quique. Quiero mi entrada para ir con mi tóxica. La gente va contenta con su tóxica, ¿no? La gente va contenta, le gusta. Pero es como tú dices, hay veces eso llama, ¿no? Sí. Hay veces en algún momento de tu vida te llama esa vaina. Sí, sí. Te acostumbras. La que más te machetea. Esa te… Te hace sufrir, ¿no? Sí, sí, sí. O no, la que te controla, la que jode. Oye, deja de joder. Y siguen, y siguen. Y tú, y te gusta esa vaina. Sí, oye, si le agarras gusto a esa vaina. Igual que las mujeres, al revés también. También, también. No, el won que las controla, las llama. Se tiemblan, se tiemblan, ¿no? Sí, también, ¿no? Los tóxicos, pero los tóxicos. Los que ponen límite a la libertad, ¿ah? Así se denomina a los tóxicos. Oye, ñol, no interrúmpame, carajo. No interrúmpame, carajo. Oye, escúchame. Es ñol o el firulay de los rubratis. Sí, funciona en Australia. Funciona. Funciona. Funciona en todos lados. Dice que ya está saliendo Barbie 2, dice. Ya Barbie 2. En TV Digital está Barbie 2. Acabo de darme una vuelta del canal de Subivo, del Pelado. Y solo tiene 400 gatos. Puta, más aburrido que el discurso de Dina en 28. Ese ha sido el discurso más largo de la historia, dicen, ¿no? El de Dina en 28. Yo no le presto atención tampoco a esas cosas. Castor, tú eres el pastor. Yolinho se ha mandado a hacer un polo que dice, Castor, eres mi pastor y nada me faltará. ¿Se ha mandado a hacer o es que le han regalado? Se ha mandado a hacer un boncro. ¿Lo usa? Sí, lo usa. El Castor es mi pastor y nada me faltará. Buena. Que no lo patente, lo va a patentar acá. Y sale mi cacharro. Ya, a ver. Dice Alexander Prado. Con una rechiva de Castor. Ahí, ahí. Alexander Prado, miembro por dos meses. Yo quiero mi polera, Erick. Y díganme quién es el campeón del 34, por favor. Hasta ahora nadie me dice nada. Mándenme a la mierda. ¿El campeón de qué? Del 34. ¿Italia, güey? No. Ah, ya. Está hablando de la U-Balianza. Claro, claro. De la U-Balianza, ¿no? Yo no entiendo por qué se pelean tanto por eso. Es que eso define quién es el más campeón. ¿El más campeón? Nacional, claro. Porque ahorita tiene la U-26 y la U-24. Si dan ese título a la Alianza, 25 los dos. Ah, ya. Está inclinando la balanza ese título. Por eso se pelean tanto por ese título. La U-26 y 24 están ahorita. Sí. Ah, 25. La U. No, Alianza. Alianza 25. La U-26. Y si cambia esa U-Balianza, pasa la U adelante. No, perdón, pasa Alianza adelante. Ah, mira. Pero en realidad, ¿tú recuerdas cómo fue eso? No, yo no. No, no, yo no tengo idea. No he ido. Yo digo, vayan a la hemeroteca. De la... Ya, claro. De la hemeroteca nacional. ¿Qué es lo que se supone que dice las... Bueno, los libros. De que aceptó Alianza a jugar un partido adicional. Alianza a jugar un partido adicional. Y que ese partido adicional ganó la U cuando alguien se había sido ganador del torneo. Eso es lo que me cuentan a mí. Ya. Oh, ya, ya. Ya entiendes. ¿Cuántos títulos tiene la U-26? Alianza 25. Sí. ¿Y Cristal? 20. 20. Y Cristal en menos tiempo, ¿ah? Sí. Saca carbo, Cristal. No, no, no. Nada que ver. Nada que ver. No, voy a decir. Es más, yo he dicho los hinchas de Alianza y de la U. Yo respeto, caramba, qué bueno. Claro, pero solamente digo en menos tiempo, digo, porque estamos hablando de qué. ¿Cuánto? De las... ¿Qué? 56, pues, ¿no? 55. Es menos tiempo. Es menos tiempo, claro. Claro. Son casi 30 años menos. Sí, pues. Claro. Sí, claro. Cristal comienza en el 60, ¿no? 55. 56. Esporting tabaco. Sale campeón. Esporting tabaco. En el 55. Después de mí es... Desde el comienzo de Río Campeón. Sí. A punte plata. Por eso que dice... A punte billetera. Dices que lo del tabaco compró a los mejores jugadores de ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que estaba un tal del Solar. Del Solar. Yo lo llegué a saludar. Grimaldo del Solar. Yo lo... Yo lo... Lo saludé, lo saludé. Sí, sí, sí. No sé si seguirá vivo. Iba, iba, iba al club. Sí, iba, iba. No sé si seguirá vivo. Grimaldo del Solar. Si no, la verdad que no lo sé, pero... Buen jugador. Sí, sí. Habla muy bien de la época. Estaba intacto, ¿ah? Toto Terry también se jugó a Grisal, creo. Creo que también jugó, ¿no? También Grisal, sí. Sí. Se jugaron los mejores, se jugaron los mejores. Claro, es que... Por eso que dices... Y salí extranjeros. Claro. Creo que recién ahí empezaron con el tema de los extranjeros, ¿no? Sí, sí, sí. Porque antes era lo que te llevaban. Hoy día en la presión hemos hablado un montón sobre los extranjeros. ¿Qué es este? ¿Ah? Una empachada de recuerdos de extranjeros, ¿no? ¿Ah? Muy gracioso estuvo. ¡Nos vamos, coñol! ¡Maniquí! De provincia. No se vayan a llegar al sorteo. ¿Hay más sorpresas? Sí, sí, hay uno, hay uno. ¡El último, el último! Yol, please, mira la cámara, ya terminó. Mentira, chicos. Gracias por tan ameno programa siempre. Gracias a todos los que están atrás. Gracias, Eric. Muchas gracias, Yol. Excelente en tu participación. Te felicito por tu germa acá. Y cuando vas a la casa de tu germa, también estás así como un huevorazo. No, si no... Bueno, ya. ¡Listo, no! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau!